El 10 de febrero es la fecha marcada por el Ministerio de Sanidad para realizar los exámenes de formación sanitaria especializada. Para esta convocatoria aumenta el número de plazas para enfermeras con un incremento cercano al 6% a nivel nacional y se pasa así de 994 plazas convocadas el pasado año a 1.051 en la convocatoria de 2018. Sin embargo, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA, denuncia que en esta autonomía las plazas convocadas se han reducido de 85 a 81, un hecho que, lamentan, evidencia una vez más la falta de voluntad de nuestros dirigentes por potenciar las especialidades de enfermería. Por especialidades en salud mental, la Comunidad Valenciana mantiene 11 plazas, igual que el año anterior. Enfermería del Trabajo también repite con seis plazas convocadas, pero se reduce en la especialidad de obstétrico-ginecológica y en enfermería familiar y comunitaria.